Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llamo a tarde y nunca cambia el terri boy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby, no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba